Pase Formica, está dentro del área, puede ser para Formica Formica mete a Lemau, 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 Lemau ¡Este tipo se desduda en la cancha, Lemau es capaz de todo! Yo no sé si se desduda él, yo me hubiera desdudado si él lo dara A Raúl López tampoco es un futbolista con mucha experiencia Ojo con esta Formica, viene dentro del área Se tiene que frenar Formica, habilita Flores, está Flores, el disparo, gol ¡Gol! Rebaño, gana el partido 1-0 Premio para el mejor de la cancha, que es Gerardo Flores Es el lateral por derecha y el tipo pisa permanentemente el área En un partido, decíamos, en donde todo el mundo aspiraba a defender sin la pelota Al orden, a la estructura, ¿no? A no salirse del guión Bueno, hay un tipo que se salió hace rato del guión, que era Flores Porque estaba en el ostracismo de la segunda ¡Mete túnelas, autopase doble! ¡Doctor, es garrincha! Estos dos nefastos, lo que yo comenté Llega el disparo de larga distancia ¡Lotable! El olímpico, ahí está lanzándose, observe usted ¡Qué buena pegada! Tremendo impacto, que millizos No para López, y López metió el centro, es muy bueno ¡Sale millizos, está el empate! ¡Está el empate! ¡Oh! ¡Notable! Nacional Yo creo que hasta más importante esta jugada que hace Se pasa a Corona de forma terrible, terrible Lo de Flores es increíble Joao busca, toca, no le gusta con la derecha Prefiere para Flores Flores viene, Flores va Flores Borrica, el disparo La pelota al palo, alemán ¡Oh! Acostado por poco, se arma la gorda Aparte la pelota se la dan atrás No encuentra por dónde hacerle Y el tipo picotea la pelota segundo a segundo Entonces Marquito El cambio de juego se pasa Espantoso Flores Veremos a Fierro Está el empate ¡Gol! ¡Gol! Arriba empata el Guadalajara Doctor García Ahí está Denigri El héroe de la película En esta jugada se vuelve El villano de la misma Ya lo decías Es una jugada primaria para Gerardo Flores Falla en la marca Fierro hace lo adecuado Controla y tira un centro Entendiendo que adentro hay dos centros delanteros Se levanta la espalda de Domínguez Hay formas de controlar el partido Y está bien desde el lugar Llega Guadalajara Mi Marquito ¡Gol! Buscar otra cosa Llega Llega Le pega directo Va por encima de la barrera Mellizos está ahí No llega Mellizos no sabe ni por dónde Le pasa la pelota Se equivoca el guardameta La meta de Mi Marquito Que no celebra Doctor García Se abre la barrera Y pasa por ahí Es la realidad Es el error de Jiménez En primera instancia